Suertes a la bala de tiempo Chupa rápido Eborrachate Sirvete lleno Nuestros funcionarios ¿Dónde está la cerveza? 2024-2025 María y el señor David la familia de Chalama Ahí viene la cerveza pobre De María Y las chelas ¡Arriba! La cerveza ¡Arriba! Chupa rápido ¿Por qué es? ¿A ti qué te interesa tu vida? ¡No hay chelas! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Para andar llorando por estos lugares Para andar sufriendo por estos lugares Y mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana ¿dónde estaré? Tu padre, tu madre te hará casar Pero conmigo ya no lloró ¡Oh, oh, oh! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana ¿dónde estaré? Tu padre, tu madre te hará casar Pero conmigo ya no lloró Llegó nuestra bailarina ¡Oiga! ¡Que se agarra conmigo! ¡Oiga! ¡Muévete, muévete! Así se baila, así se goza Así se baila La cintura La cadera La cintura Y ahora ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el negocio! ¡Y ya! ¡Chiquita bonita! ¡Aca señor, acá! Yo te compré tus zapatos Yo te compré tu bandita Para que bailes conmigo No para que goces con el otro Yo te compré tus zapatos Yo te compré tu bandita Para que bailes conmigo No para que goces con el otro ¡Ay! ¡Ay! ¡Nuestro mayor domos! ¡2024! ¡2025! ¡Presentes en el escenario! ¡Gaví y María! ¡Se cae en el escenario! ¡Nuestro funcionario! ¡2025! ¡María y Juana! ¡Juana y María! ¡Para Juanito! ¡Juanito! ¡Aquina, Antina, Aquina Y el señor Ramiro Junta ¡Malderrama! ¡Chupa rápido! ¡El gringo de África! ¡Ah! ¡Un saludo para el gringo Car! ¡El gringo! ¡Mario Car! ¡Fuera! ¡Él es ruso! ¡Mejor que el ruso! ¡El único, el único! ¡Chupa rápido! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ya va a irme señor! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Ahí! 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 ¡Muévete ahí! ¡Señora, báile, báile! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Señor Cachamarquino! ¡Arrima Ayacucho! ¡Arrima! ¡Arrima Cucho! ¡Fogre hombre! Dice la gente Dice la gente